peru.com Ingresa. Registrate. Videos Actualidad Deportes Fútbol Entretenimiento Estilo de Vida Viajes Epic Imperfectas Redes Sociales Retro Martes 31 de Mayo del 2016, guión 15 2.02 Youtube, Fantasma aparece en cementerio mientras un muchacho se despedía de su madre Youtube nos trae un curioso video que se ha vuelto viral en todas las redes sociales y es que en este video puedes apreciar a un fantasma abrazando a un muchacho. Foto, Captura ¿Cómo se sentiría usted si está observando a su amigo y misteriosamente aparece un ente extraño al costado del mismo? Obviamente con mucho miedo por lo que pueda pasar. ¿No? En esta ocasión Youtube nos trae un video que ha atemorizado a todo el que lo ha visto y es que en este aparece un fantasma en un cementerio mientras un muchacho se despedía de su madre recientemente fallecida. La historia de esta producción audiovisual colocada en Youtube se centra en la ciudad de Virginia, Estados Unidos, y en este podremos observar cómo es que dos muchachos llegan a un cementerio en donde estaba enterrada la madre de uno de estos, el cual trató de comunicarse. Con ella en el, más allá apóstrofe. Lo que sucedió fue que uno de los muchachos afirmó sentirse muy extraño en ese momento y, tal y como se puede apreciar en la grabación de Youtube, un extraño parece acercarse a la espalda del chico abrazándolo como si fuera su madre, a lo que el amigo le pasó la voz. Pero este afirmó no sentir nada. Dicha situación subida a Youtube culmina cuando el muchacho, muy feliz, le dice a su amigo que ha conseguido hablar con su mamá y que ésta está muy bien y tranquila disfrutando de su estadía en el, otro mundo apóstrofe mientras el chico esté sonriente. Es bueno resaltar que el video de Youtube cuenta con miles de reproducciones en el portal web, siendo compartido por muchas personas en todas las redes sociales resaltando que éstas son las cosas que pasan cuando el amor de una madre trasciende más allá de la vida.